¿Qué significa ser mujer? Desde siempre ser mujer significa muchas cosas. Sobre todo hay que ganarse el puesto siendo mujer. Hay que demostrar que uno se la puede. Es importante demostrar y dar a conocer que uno es capaz de muchas cosas, igual o no a los hombres. Ahora que las mujeres estamos tratando de tener el mismo nivel que los hombres, tener las mismas oportunidades en el tema del fútbol, también las mujeres buscando ser futbolistas profesionales, no como que antes era un foby el fútbol, no, ahora las mujeres estamos tratando de estar al mismo nivel que los hombres. Ser mujer para mí es estar en una constante lucha a través de los derechos, la oportunidad, el desarrollo para nosotras. Para mí ser mujer significa el perfecto equilibrio entre razón y emoción. Ser mamá, deportista, trabajadora, educar, aconsejar y ser feliz. Ser feliz en esta vida, los momentos son un poco de felicidad, pero se logra y cuando se logra a fondo es maravilloso. Ser mujer para nosotras es ser un todo, es resiliencia, confianza, confianza en nuestras propias capacidades. Las capacidades que nos llevan a querer lograr todo, más allá de ser mamá, esposa, hija, hermana. Es difícil ser mamá, es difícil ser trabajadora porque se nos exige el 100% en todo y queremos nosotros como mujer autoexigirnos y dar nuestro 100% en todo, pero con amor y con paciencia ahí de a poco se puede, siempre se puede. Totalmente se puede con los hijos, con la casa, que es un gran trabajo también y de repente como se nos es valorado. O sea, soy dueña de casa y listo, pero es un gran trabajo que hay detrás. Para mí ser una madre trabajadora ha sido un proceso de sacrificio, al ver que muchas etapas de mi hijo, cuando era pequeño las iba en el fondo perdiendo de alguna manera, pero ha sido lo que me ha dado fortaleza durante todo este tiempo para crecer y para poder darle una identidad a mi hijo, al igual que los colores del equipo Cobresal. Es un orgullo tener la posibilidad de ver este equipo jugando en campeonatos nacionales, internacionales y acompañando siempre a Cobresal con los colores. Sea como sea, somos luchadores. Salvador es luchador, todos somos luchadores. Desde que llegué acá a Salvador, que son como 35 años más o menos, que pertenezco a Cobresal, me encanta. Es el único equipo que yo sigo, que veo. Pierdo o ganes, soy Cobresalina. No soy de las mujeres o de los hombres o de las personas que solamente cuando gana o cuando viene otro equipo y lleva la camiseta escondida a ver Cobresal y colocársela con otro equipo. No, soy Cobresalina de corazón. La verdad que hay que luchar para ser Cobresalina porque en el tema se dice que siempre todos contra Cobresal y nosotros siempre acá dando el aguante, se puede decir, desde la casa, en el estadio, apoyando, en el estadio de un ambiente familiar, que no se vive en otro estadio, porque acá es distinto. Desde pequeña iba al estadio, desde que llegué acá a Salvador, identificándome con los colores de Cobresal y después seguí en lo mismo, ahora con mis hijos. Al igual que nuestro equipo, significa un temple diario basado en sacrificio y esfuerzo. Sé Cobresalina un orgullo. Cortando equidad desde la identidad minera. Vamos Cobresal. Vamos Cobresal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!